hola y que pasa gamer estamos en un nuevo video para el canal esta vez pues quise hacer el review o jugar solo con esta arma en la m4 que me parece una de las mejores armas y quiero demostrar una partida de todos contra todos y vamos a ver cuál es la potencia de esta arma bueno no hay ningún bot chicos, vamos a intentar reventar a todos si prometo el gaby eh, quería agregar que la m4 rabotó mucho en partida de todos contra todos porque este mapa aquí no, precisión y daño vale 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 vale, estamos en este mapa, este mapa me gusta, este mapa me gusta vale, un aquí, un aquí, un aquí, un aquí, primera, primera kill, segunda kill ahhh, no podemos sacarlo, lo odio, como dice su futil tío, lo odio, lo odio tío tío, no, 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 por detrás no, que asco raro que asco raro que rato no suelo vale, 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 viene, viene otra por aquí vale 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 vale, no sacmo fuck my ass bro no 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 no, que asco ya ya no no, no tiene que acarre, no tiene que acarre Vale, 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 otro por aca Como se... Tirpan algas Continuamos, continuamos Lo tiramos Tiramos los dos, tiramos los dos Vale, 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 vale Por aca hay uno Esto saque Fuck my ass Vale, 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 vale Ratón Vale, 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 vale Boom chicos, boom chicos, boom La tiraron dura al inicio, pero boom Esto es un daño brutal Brutal Bueno chicos, vamos a hacer el video tan corto, vamos a hacer otra partida No, no hay bot, vamos a ver como nos va en esta partida chicos Kilo House Kilo House Y... Kilo House me parece que era el mapa en el que estamos No, no recuerdo bien Estimulado Aaaaaah Si, 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 si Cute Hose Vale, 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 vale vale, 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 primero nooo, que asco tío que asco, que asco que asco, que asco que asco, que asco que asco que asco que asco no, pero porque, porque sale a mi, porque carajo noices di mal null no 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 nopm Vale 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 möchtemo otro acá fuera No pero 3 3 Tres brother 3 3 3 3 No, Sniper Sniper del Mi 19 Poco mi ass Poco mi ass, bro Poco mi ass No, como Voy de tercero Voy de tercero Y de tercero No me lo creo Bueno, no es parte del video Pero toca No es parte del video Pero me toco Poco sacarla Me toco sacarla Porque dodo No, voy de tercero No, voy de tercero No, no, voy de tercero Última baja torreta No No, no, no lo puedo creer No me 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 lo puedo creer Que la última baja no la haga No, que asco Que puto asco No, no, no lo puedo creer Gracias por ver el video.